¡Hola a todos! Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de viajes y literatura. Aprovechando que en España estamos ya en Semana Santa, hoy es viernes que estoy grabando el vídeo, muchos ya han empezado sus vacaciones, algunos tendremos que esperar a que avance un poquito más la semana para disfrutar de unos días de vacaciones. He pensado que estaría bien hablar un poco de viajes y de literatura y trasladarnos a tres destinos que inspiraron, tres novelas que a mí me gustaron mucho y que nos pueden dar ideas para pegarnos una escapadita. El primer destino al que me gustaría trasladarme y primero me gustaría hacer un apunte, yo no he estado en ninguno de los tres, no por falta de ganas. El primer destino al que nos vamos a trasladar es Estocolmo, ciudad eminentemente literaria porque es la ciudad de los premios Nobel. ¿Por qué nos vamos a Estocolmo? Pues porque fue la ciudad que ambientó la trilogía Millennium, que ya sabéis que me encanta, la señorita Salander da nombre a este canal y fueron tres libros que me impactaron y me encantaron y me gustaron muchísimo. Trilogía más bien que ya es una saga porque en septiembre de este año ya se ha anunciado la quinta parte. Supuso un boom tremendo la trilogía Millennium, no solamente porque Steyl Larson la utilizó para ambientar su trilogía Millennium, como ya he dicho, sino porque Estocolmo al final se ha convertido en el escenario de la nueva novela negra eslava. Está plasmado en cantidad de novelas. La verdad es que lo primero que yo leí de novela negra de este estilo y con esta ambientación fue la trilogía Millennium y al principio me costó meterme un poquito en la narración porque la nomenclatura de las calles, los lugares a los que viajaban, me eran un poco extraños, no había leído nada ambientado ahí, no era una ambientación típica que hubiéramos visto en la literatura. Pero una vez que te adentras en la saga, te entran muchas ganas de conocer la ciudad y de conocer algunos de los escenarios que Steyl Larson plasman sus libros. Con motivo del tremendísimo boom que supuso Millennium, se han organizado tours para recorrer las ambientaciones y las localizaciones del libro. En ese tour, por ejemplo, podéis conocer la casa de la señorita Salander o las oficinas del periódico Millennium donde trabaja Miquel Blombis. La verdad es que a mí me encantaría pegarme este viaje. Y si no os gusta mucho la saga Millennium, también podéis visitar Estocolmo porque allí está el parque temático de Pipi Canzas Largas, que también es un personaje eminentemente literario. El siguiente destino al que me gustaría trasladarme es la ciudad de Sarajevo. Cuando estaba buscando destinos, me salían los típicos de siempre, Nueva York, Francia, Londres... Pero yo quería algo un poco distinto. Y buscando ciudades me encontré y recordé una novela que leí hace un par de años. La novela es La palabra más hermosa de Margaret Matriachi. Matriachi, creo que es el apellido o algo así. Os dejaré la portada por aquí. También hay una película que fue protagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Sergio Castelito. Yo no he visto la película, he leído el libro y se plasma la ciudad de Sarajevo con una dureza increíble. Porque nos hablan de la ciudad de Sarajevo cuando estuvo asolada por la guerra, nos hablan de los episodios más duros de la guerra de los Balcanes, pero no solamente conocemos la ciudad de Sarajevo asolada por la guerra, sino que vemos después cómo esa ciudad fue reconstruida y cómo se habla de ella como un sitio precioso que ha dejado atrás la guerra, pero que nunca olvidará lo que ha pasado. La verdad es que La palabra más hermosa es una novela increíble. Tiene dos localizaciones muy buenas, una es Sarajevo y otra es Roma, pero preferiría irme a Sarajevo porque es menos conocida. Es una novela que yo os recomiendo muchísimo. Nos va a hablar de una historia de amor que se te pega a la piel y no te... es que no te olvidas nunca de ella. Es una novela tremendamente triste, es muy difícil de leer, pero la verdad es que a mí me encantó y se me ha venido a la memoria y La ciudad de Sarajevo, la verdad, sería bastante interesante de conocer y no solamente de leer en esta maravillosa novela. Yo no he visto la peli, no sé cómo estar, pero os recomiendo el libro muchísimo. Y el tercer destino que me gustaría recomendaros, este me encanta, me encanta, es La ciudad de Sicilia. Me encantaría ir a Sicilia y ¿por qué no vamos a Sicilia? porque me he acordado de la novela El Padrino y de lo muchísimo que me gusta y de que nunca he hablado de ella en el canal. Y hablar de Sicilia es hablar de la mafia, es hablar de la familia Corleone, del pueblo Corleone y de esa maravillosa historia que nos cuenta Mario Puzzo en su libro. La verdad es que hay cantidad de cosas que hacer y ver en Sicilia, pero bueno, ya que nos vamos allí, podríamos visitar el Museo de la Mafia, ir a la ciudad de Corleone y conocer la ciudad que vio nacer a Vito Corleone y bueno, pues visitar algunas de las localizaciones que utilizó Francis Ford Coppola para rodar su trilogía El Padrino, sobre todo la primera parte y la segunda. Sí que es verdad que la familia Corleone, la novela de Mario Puzzo y en los libros están afincados en Nueva York y lo que vemos en la novela, casi todo es Nueva York y Estados Unidos, pero sí que es verdad que los flashbacks y todo lo que habla de la infancia de Vito Corleone está en Sicilia, está ubicado en Sicilia y la verdad es que es un destino increíble y que a mí me encantaría conocer, bueno, me encantaría conocer cualquiera de los tres. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, espero que disfrutéis de unas maravillosas vacaciones, que me dejéis en los comentarios si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.